Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Bueno, ante todo, feliz existencia, como me gusta decir. El otro día me preguntaba a un amigo que si es que me costaba trabajo felicitar la Navidad y por eso decía feliz existencia. Bueno, en realidad, a mi entender, supongo que es mejor desear felicidad durante toda una vida, durante toda una existencia a las personas que simplemente deseárselas en un punto concreto del año, por decirlo de alguna manera. Así como si los demás días no tuviéramos, digamos, la necesidad e incluso la obligación de ser felices. Lo que sí nos muestra en estas fechas este cambio de, bueno, un poco ficticio, un poco abstracto de lo que es el tiempo, siempre guiándonos por las luces que vemos en lo que llamamos el cielo, y ya digo, lo que sí vemos es que todo tiene un principio y todo tiene su final. Aunque eso, empiece igual que el ave cénix y no acabe nunca. Muere uno, empieza otro. El ave cénix es como el tiempo. No tiene, digamos, forma de morir. Simplemente eso arde, se quema, se anda, ese trozo de camino, ese año, y se sigue. No hay una línea que diga, bueno, muchachos, desde aquí para adelante, como muchas personas hacen, se fijan objetivos para este año que va a comenzar, cuando luego, bueno, supongo que los objetivos hay que ir viéndolos paso a paso, día a día, circunstancia a circunstancia. Ya digo, pero lo que sí es verdad es que hay que darnos cuenta que, como todo se acaba y, al igual que un año es muy largo, pero luego tiene su fin, la vida suele ser más larga y también tiene su fin. Entonces, pues eso, que viváis, que améis a tope, todo lo que podáis, que el sufrimiento lo alejéis de vosotros todo lo que podáis, aunque hay sufrimiento que, evidentemente, no se puede, digamos, evitar, por decirlo de alguna manera. Hay circunstancias de la vida, hay hechos, sucesos, que marcan, digamos, nuestro camino, ese día a día que digo. Entonces, ya digo, en pudiendo, pues, a disfrutar, a vivir, no esta noche, sino todas las noches, como se suele decir, como si fuera a ser la última, vivir, amar, y que, bueno, si tuviéramos que pedir un pequeño deseo, pues que el inicio de este año marcara, eso, una época en la que la humanidad se llenara de empatía, viera a través de los ojos de los demás, las circunstancias de las demás, sintiera con el corazón de los demás, ese amor que sienten los demás, y, bueno, dejáramos atrás nuestras diferencias, nuestros odios, nuestros celos, nuestras... Y, bueno, muchachos, yo creo que una noche de estas es para no dar mucho, eso, la paliza a nadie, no comerle la oreja a nadie, es hora de disfrutar, recordad que, bueno, si queréis echar un ratillo con unas cancioncillas de estas del tío Macapeta en el canal de Macapeta Música, sabéis que estáis invitados, seguramente que los dos videoclips ahora los compartiré, para que quien quiera echar un ratillo a arrancar el año con música, que, bueno, dentro de las limitaciones que pueda tener Macapeta y el primo, pues están hechas, sobre todo, con buenas vibras a todos los niveles. Y ya digo, desde aquí, eso, de todo corazón a todo el mundo, feliz existencia, que vuestra vida se llene de empatía, de felicidad, de amor, y que, bueno, todo lo bueno nos inunde y todo lo malo se aleje de todos nosotros. Y lo que se lo digo siempre, muchachos, pues que ya hemos echado un ratillo, que somos uno y que soy otro tú.